¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. He llegado mejor que nunca, la verdad. Esta semana está entrando fenomenal y sabía que podía intentarlo al menos. Y bueno, al final me he visto con fuerza y quería romper un poquito antes para no llevar mucha gente al final, que era lo que me preocupaba. Y luego me han pasado con unas balas esta gente que tiene el nivel que tienen y muy contento de que me hayan ganado ellos dos. Eran los que me tenían que ganar y me alegra, me alegra. Bueno, el grupo es muy compacto, ¿no? Al principio, vives todos muy juntitos. Sí, el ritmo era lento, ¿no? Un ritmo trotón al principio, un ritmo bastante cómodo. Sí, es verdad que al ir mucha gente a veces hay tropiezos, es complicado, ¿no? Yo cuando se ha empezado a correr un poquito más me he sentido más cómodo, mejor. Fernando ha corrido fenomenal, de aquí felicitarle, a Sebas igual. Y nada, la verdad es que poco a poco se ha ido estirando la cosa. Al final mejor, cuando ya cambió a Fernando me iba a encontrar cada vez mejor. El último cambio de Sebas ha sido fuerte, pero bueno, me ha servido para estirar las piernas, encontrar una buena zancada y bueno, al final ha salido todo bien. ¿El calor del público? Increíble, aquí en Madrid es la hostia. O sea, nosotros, al menos yo lo he disfrutado mucho porque había muchísima gente apoyándonos. A mí, siendo de Madrid, a Víctor, mi ojero igual. Sebas, que ha residido aquí también mucho tiempo, creo que también ha tenido, y además a toda la tropa detrás de Huelma. Así que, muy contentos. Me preguntaban antes algunos seguidores, el paso de la RIA, ¿alguno de vosotros dos pasáis la RIA sin tocar el obstáculo? Yo no, porque es un riesgo, es casi más peligroso, yo creo que si sabéis pasarla. Hoy la sé pasar bastante mal, pero normalmente tengo mucha fuerza, es donde más avanzo yo, es lo que mejor paso. El resto, ahí pierdo, pero en la RIA sí que gano. Yo creo que son más un estilo africano, ¿no? Al final, bueno, hasta incluso ellos ya han aprendido a pisar, yo creo que está demostrado que al final se pierde menos y a nivel de lesiones también, sí. Es el otro súper agresivo, es muy peligroso y bueno, al final yo prácticamente apoyan todos, la ventaja es inexistente si no apoyan. Así que bueno, yo creo que ya, sobre todo los españoles, pisamos bien y bastante ya con pisar. Vale, y bueno, el objetivo ahora, imagino para ti Víctor Zuris, para ti Fernando, esperar a ver qué es lo que pasa. No tienes mínima, pero lo vas a intentar a ver hasta el 2. Hasta el día 2 creo que se puede intentar y en las piernas lo tengo, porque hasta ahora no he corrido en una carrera a hacer marca, la única lo intenté en el Promesa, en el 73. Me faltó un pelín y sí me veo para hacerlo de sobras y lo que necesito es que me dejen correr una. Si me dan la oportunidad, como si lo tengo que hacer solo, yo puedo. Pues nada, pues que ojalá puedas y consigas esa mínima y tú Víctor, para Zuris, ¿cómo te lo planteas? Porque quedan tres semanitas, los entrenamientos, ¿cómo lo vas a plantear? ¿Bajáis un poco el pistón o nos centramos más en la técnica, nos centramos más en el fondo? ¿Cómo se plantea? Pues nada, realmente, bueno, nosotros corremos el primer día de competición, que es martes 12 de agosto, son las eliminatorias, por la mañana además. Al final son dos semanas y dos días, será una semana de entrenamiento esta semana que entra. A ver cómo lo gestionamos tras la competición, que bueno, al final el estrés también influye, hay que tener cuidado con eso. Bueno, intentar meter una semana de carga, un poco de entrenamiento y la siguiente ya pues de descarga, bajar entrenamiento y encontrar sensaciones para llegar allí a las mejores condiciones posibles. Un poquito de mentalización, ¿no? Rodearte de los tuyos, imagino, también. Sí, al final, bueno, no salirte de lo habitual es lo mejor, hacer tu vida, estar rodeados de los de siempre, eso es lo que te quieren, te apoyan y lo que hacen posible esto. Desde aquí agradecérselo y nada, pues estar muy centrado y pensaría en Zuri desde ya. Muy bien chicos, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, que estáis ahí con el tema del doping esperando para entrar. Muchas gracias por la carrera que nos habéis ofrecido y muchos éxitos y que nos veamos en otras y que sea para más medallas, que las colguéis en vuestra habitación y que sean un orgullo ahí tenerlas, que os recuerden el éxito y que os den para más éxitos. Gracias, gracias. Gracias, carián. Gracias, carián. Tu mirada que desea mil cosas, acabando de llegar con un juego de sonrisas que tiene... ¡Suscríbete al canal!